Buenas suerte Aquí estoy con unos amigos Con unos ticos Adentro del estadio ¿Qué hice? Está hidratando el hombre Aquí estoy adentro del estadio por cortesía de la Usan Marcos Aquí estamos Con la Usan Marcos Número uno en educación virtual La Usan Marcos, mis queridos amigos Aprobado por el Conezú para Nestitor, ¿qué dice? Hola Mariana, para Isaac Salazar Para todos, para J.D. Torres Por cortesía la Usan Marcos Número uno en educación virtual Allá está el estadio, es impactante el estadio Aquí hay un poco más de restricciones Un saludo para Tavo Víquez y para todos los que se empiezan a unir Allá está la tienda de la Copa América Déjenme ir a ver La tienda de la Copa América Vamos a ver qué tal Se ve como medio Medio caidona No le veo mucho Están vendiendo cosas de Costa Rica Eh, vamos a ver Voy a acercar a ver qué más están vendiendo Eh, no, no La verdad es que no le veo mucho Pero para ver por acá Me vende a ver gorritas Están camisetas Sí, pero no, no, no No la veo tan, 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 tan Surtida no la veo A ver Sí, sí, qué raro No veo ni gorras Ni llaveros Ni nada de eso En la tienda que estaba En la sede de Los Ángeles Sí veía más cosas Pero aquí no le veo tanto La verdad La verdad que no le veo tanto Porque solo veo Estas que son bufandas De Costa Rica De Colombia Aquí veo unos balones Aquí veo Camisetas Alucidas a la Copa América Pero no, en realidad no No le veo mucho Y allá está la cancha Allá está el estadio Allá está el estadio Y Vamos a ver Sí, ya Pues hay poca gente Porque la gente acostumbra Estar primero En los parqueos Pero hoy tendremos aquí Más de 40 mil Aficionados colombianos Y Yo creo que unos Dos mil ticos Ojalá Pero la gente Ya está afuera Yo creo que Tal vez unas 50 mil personas Más o menos En este que es el estadio Los Cardinals De la NFL Los Cardinals de Arizona Aquí se los cuento Por cortesía De la U San Marcos Número uno En educación Virtual Sí, yo venía con mucha ilusión A comprarme algo de la tienda De verdad Como siempre Imagino que debe ser caro Pero La verdad es que No están vendiendo muchas cosas Yo quería unos llaveros O cositas así Pero no están vendiendo muchas cosas Y estoy viendo que La camiseta De Colombia Cuesta 125 dólares Y hay otras Ahí de Copa América Colombia 35 dólares De Costa Rica No hay Hay unas camisetas A 25 A 35 dólares Porque alguien le lleva camiseta Que no lo time con el precio ¿Verdad? Vamos a ver Aquí vean los precios De las comidas Aquí adentro Ahí están los precios De las comidas Una Premium Beer Una Premium Beer Está en 15 dólares Domestic Beer Unos 14 Una margarita 14.50 El agua 6 dólares Bueno Para que ustedes Se tomen una idea De cuánto cuesta Más o menos Aquí La comida Bueno Nosotros comemos arriba Que es donde está El palco De De prensa Vean ustedes La cantidad De colombianos Solo amarillo 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 Por todo lado Un montón De colombianos Por toda parte Sí, sí Es 10 a 1 La cantidad En afición Pero bueno Los chicos Siempre son Bastante ruidosos Pero sí Aquí está Repleto De colombianos Que viven aquí La gran mayoría ¿Verdad? Viven aquí La gran mayoría Viven por acá Esta es otra Entrada También Para el estadio Estadio No es tan tecnológico Como el de Los Ángeles Pero Es impresionante También Ahí lo tienen En el estadio Donde ahora va a jugar La selección De Costa Rica Les recuerdo Que Esto se los cuento A nombre de la U San Marcos Número 1 En educación virtual También los invito Para Que Vayan a Mi cuenta de Facebook Ahí estoy Regalando un balón Para todos los que Quieren ir a Mi cuenta De Facebook Aquí está La cantidad De colombianos Que están ingresando Se va a teñir De amarillo Este Estadio Vean Que cantidad Por cualquier lado Que Que yo ponga El teléfono Solo gente amarilla Se ve Vean ustedes La cantidad De colombianos Aquí estoy Como ya lo vieron A lo interno De este estadio El State Farm Aquí en Arizona Estamos a 42 grados Aproximadamente Lo que pasa Es que aquí Hay temperatura Artificial Entonces Pues no hay Ningún problema Está fresquito Aquí adentro Usted sale Allá afuera Allá están Las puertas De acceso Al estadio Y ahí sí Ya la cosa Se pone Muy pero muy Complicada Bueno Esto es algo Del ambiente Me decepcionó La tienda Así les digo Aquí están Vendiendo Cerveza Me decepcionó Eso sí La tienda Yo Pues venía Vamos a ver Si aquí hay Más Precios Parecidos A los que Les enseñé Ahí están Los precios De las bebidas Lo ven Cheeseburger A 11 dólares Lo ven ahí Chicken strips A 13 dólares Algo así Bueno Ahí ustedes ven Los precios Ahí ustedes Ven los precios Aquí está Difícil Ver un tico Aquí Difícil Difícil Ver un tico Mientras nos veamos En la cancha No hay ningún problema Pero sí Los colombianos Hay que recordar Que tienen Una gran selección Verdad Gente que tiene Que Colombia tiene Tiene Unos En tiempo Más de dos años De no perder Algo así Y en partidos Tiene 24 ¿No? De invicto Es importante Lo que está haciendo Néstor Lorenzo Nos enfrentamos A una muy buena Selección hoy Tan O más buena Que la selección De Brasil En este momento Ese es el rival De Costa Rica Hoy Así que El partido No va a ser Nada sencillo Mis amigos Y mis amigas No va a ser Nada sencillo Hacer un partido Muy pero muy complicado Mira ahí van unos ticos Que van Bien hidrataditos Ya Uno va con una Con una Bufanda del club Esport Cartagines Y otro va con gorra Del deportivo Sua prisa Si uno va a ser Nada sencillo Yo no espero Un planteamiento Muy diferente Al que Hizo Nuestro técnico Para este partido Y no debería De ser un planteamiento Muy distinto La verdad No debería ser Un planteamiento Muy distinto Porque como les digo Nos enfrentamos A un rival Muy Muy parecido En cuanto a nivel En cuanto a calidad Futbolística Pero bueno Esperaremos A ver Bueno ya vieron Ustedes Entonces Lo que es un poco El estadio En este sector Obviamente es inmenso Además lo podría Caminar todo Este Pero Ya vieron los precios También un poco Y yo quería Llevarlos a la tienda Pero Me desanimó La tienda Incluso pensaba En Comprar algo En la tienda Para Para Rifarlo Aquí En el Instagram Como estoy Rifando En el Facebook Para todos los que Quieren ir Pero La verdad es que Me decepcionó La tienda Que son unos Llaveritos Algo así Voy a ver Voy a ver Si compro algo En la tienda Para regalar Por acá Pero es que Si No le veo Y hay mucho Producto de Colombia Hay poco de 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 la Copa América En sí Y de Costa Rica Obviamente Porque sabían Que la gran cantidad De aficionados Que iban a venir Aquí Bernardo Eran de Colombia Entonces por esa circunstancia Pues Ellos se enfocan Más en eso Les recuerdo Que estoy A nombre De la Universidad San Marcos Ahí la tienen Número uno Educación en línea Aprobada por Ponesub Aquí andamos Dando vuelta Este Pero bueno Vamos a A finalizar Este live A ver A ver Si Logro Comprar algo Aquí en esta tienda Aunque como les digo Las veo muy realitas Bueno Hasta pronto Mis amigos Y que disfruten Del partido Y que ojalá Le vaya muy bien A la selección De De Costa Rica Ahí entre ellos Hacen la fiesta Me voy con esta vista Del Del estadio Aquí lo tienen Ahí está El estadio Donde jugará Costa Rica Hasta pronto